Y una cámara captó a un policía cuando detiene a un sujeto acusado de haber asaltado minutos antes a la conviviente de la gente. El hecho ocurrió en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Veamos. En este video podemos ver como un sujeto en una motocicleta detiene la marcha de su vehículo e inmediatamente acorrala a una mujer que estaba con un menor de edad. Revisa sus pertenencias y en cuestión de segundos se lleva la billetera que tiene en su bolso, sin contar que un policía también arribaba al lugar. Se la gente neutralizó al sospechoso. Fue trasladado hasta la fiscalía en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. La policía ya realiza las investigaciones respectivas ante este suceso. Los videos quedaron como evidencia para seguir investigando, informó Julio César Saoña.